¿Te guste o no el tequila? Esta es una visita que no te puedes perder y es que visitar el pueblo mágico de tequila tiene muchísimas posibilidades para los viajeros desde vistas espectaculares que han sido nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hasta una bebida bastante representativa de México Si es la primera vez que te encuentras en el canal me presento Mi nombre es Liz y este canal Munducos está 100% enfocado en darte información sobre viajes y el día de hoy toca descubrir el pueblo mágico de tequila Y es que si bien la ruta oficial de tequila se conforma por varios pueblos como el Arenal, Amatitlán, Magdalena, Teuchitlán, Epsatlán, Agualulco y San Juanito además de tequila es este último uno de los más importantes razón por la cual concentraremos la visita en este día de hoy Pero comencemos con la llegada Tequila se encuentra a poco menos de 70 kilómetros desde el centro de Guadalajara lo cual quiere decir que ese trayecto en automóvil va rondando entre los 60 y 90 minutos todo dependerá del tráfico y exactamente desde qué punto salgamos Y básicamente hay dos alternativas al tomar la autopista donde nos tocará pagar una caseta con un costo superior a los 130 pesos mexicanos que serían algo así como 6 dólares estadounidenses o bien irnos por la carretera libre sin necesidad de pagar nada Prácticamente el tiempo será el mismo Otra opción súper popular para llegar aquí sin duda es el tren sin embargo por los tiempos que vivimos actualmente no está operando pero que sepan que existe esta alternativa Una tercera forma que ya está operando es venir en autobús o alguna clase de transporte desde Guadalajara con algún tour operador De hecho así está funcionando el tour que voy a tomar el día de hoy con Mundo Cuero Sin embargo yo decidí brincarme el autobús para venirme por mi cuenta en automóvil y de esta forma poder conocer un poquito más del pueblo antes de que el tour empezara oficialmente Y justamente ya me encuentro en el centro de Tequila lista para descubrir un poquito de lo que este destino tiene que ofrecer Y es que comencemos por la plaza de la ciudad llena de vida desde tempranas horas y el lugar perfecto para disfrutar de un paseo Aquí encontrarás las letras de tequila, el kiosco del pueblo, puestos con venta de tequila y varias esculturas ideales para tomar una fotografía Justo a unos pasos encontraremos el Ayuntamiento de Tequila Famoso por su patio donde encontrarás el mural de las siete virtudes del tequila en espacios de realidad y leyenda También en el pueblo encontraremos el Museo Nacional de Tequila Uno que abrió sus puertas en el año 2000 y que cuenta con salas de exhibición permanente sobre el tequila y su historia Y por supuesto que no podemos dejar fuera los tours y cartas de tequila que podemos encontrar desde el mismo centro Y es que existen varias casas tequileras que han puesto pequeñas sedes en el centro del pueblo para que desde ahí puedas disfrutarlo Sin embargo en mi caso hubo que moverme hacia las antiguas instalaciones industriales de tequila Donde encontramos una de las sedes de Mundo Cuervo Y es que aquí se realiza el tour un día en los campos de agave En donde se aprende todo el proceso del cultivo del agave Desde la plantación hasta la jima Y ya nos encontramos en la primera parada del tour Que esta, sin duda, es una de las más importantes Ya que es donde te explican cómo se realiza todo el proceso Para tener una planta de agave Como tiene que cumplir con las condiciones para que de verdad sea tequila Nos muestran todo el proceso que es bastante artesanal En donde participan tanto hombres aquí en los campos Como mujeres seleccionando las plantas y midiéndolas Así que como lo ven un trabajo en equipo muy detallado Y bueno la verdad es que ayuda mucho a concientizarte sobre todo lo que hay detrás de una bebida como esta Y es que el proceso de producción de tequila dura entre 7 y 9 años Inicia en los campos de agave, tequiliana, weber, variedad azul Que es el único que se puede utilizar para la elaboración de un tequila También es importante que sea cultivado en alguno de los 5 estados que tienen permitido realizar esta bebida Y únicamente esto se da en México El tour sigue con una carta educativa donde tendrás la posibilidad de descubrir mucho más del tequila Pero ahora desde una perspectiva diferente y la que creo que muchos prefieren Y es justamente probándolo Y es que después de haber conocido todo el proceso ya nos lo merecíamos Y finalizando esto ya únicamente queda una comida por supuesto que acompañada de buen tequila Y aquí los datos prácticos sobre la visita El costo del adulto es de 1.900 pesos mexicanos a algo así como 90 dólares estadounidenses Esto va a incluir el viaje redondo en autobús desde Guadalajara Aprender el proceso de cultivo del agave desde la plantación hasta la jima El catado educativo, la comida mexicana 100% campirana La barra libre durante la comida, el mariachi en vivo y el estacionamiento gratuito en Guadalajara Durante cada una de las etapas de este tour se promueve la sana distancia Y de hecho el recorrido en los campos se realiza en unos autos abiertos Y espero que esta información les haya sido bastante útil para organizar una visita a tequila Ya vieron que es muy sencillo hacerlo desde Guadalajara E incluso si alguien quiere alargar su estancia fácilmente podrían buscar alojamiento Tanto en algunas de las antiguas haciendas que la verdad hay algunas muy peculiares Como incluso en cualquier hotel familiar que pueden encontrar dentro del centro O simplemente optar por la alternativa de volver a Guadalajara Que como lo ven en cerca de una hora ya estaremos de vuelta Si quieres saber cuáles son las mejores zonas para alojarte Y algunos buenos hospedajes para distintos presupuestos que me he ido encontrando durante mis viajes En munducos.com diagonal donde hospedarse puedes encontrar la información Así que ahí tienen las opciones pero muchos más detalles Otras alternativas de tours Links para que puedan reservar directamente estas experiencias Toda esa información se las dejo en la descripción del video En el comentario destacado con links que llevan a mi sitio web Donde encuentran muchísima información complementaria Y por supuesto cualquier duda que haya quedado la pueden dejar en la sección de comentarios O buscarme a través de mis redes sociales que me encuentran como munducos